La lista con la pesca, estamos esperando en 10, 12 días tener el anuncio. Tres, importante, el apoyo para los tapos ya está también. Cuatro, voy a flexibilizarles para poderles recibir la participación que ustedes quieren en los temas de apoyo alimentario de despensas, en los temas de inspección y vigilancia. Como les vuelvo a decir, por cuarta vez ya tengo el recurso ahí. Yo les pido, se los digo, como siempre hemos hablado, perdón la expresión así, claramente, que me ayuden, no a mí en lo personal, a ser fuerte a la institución de la Secretaría de Pesca. El próximo año es un año electoral. Y lo primero que siempre se impacta en los años electorales son todos los programas que van destinados a beneficiarios en particular, y sobre todo si son al sector social. Aquí en Sinaloa tenemos la oficina central de la Comisión Nacional de Acapultura y Pesca, la Coma Pesca. Esa oficina, si no la hacemos fuerte, y si no hacemos fuerte a la Secretaría de Pesca, no al comisionado, ni a Juan Ernesto. Esa oficina, hay muchos intereses que quisieran verla en otro estado, o devolverla a la Ciudad de México. ¿Qué quiero decir? Esto es la novena vez que voy a decir la palabra. La unidad del sector. Y perdón que lo diga, si quieren, en un RIN, nos agarramos a fregadasos todos, en lo personal. Pero ni en lo productivo, ni en el liderazgo de las cooperativas, ni en lo institucional. Porque es muy importante no lastimar a las instituciones. Nadie gana lastimando a las instituciones. Yo como funcionario público y como servidor, Sergio en la parte que le toca a Mahoma, el señor presidente municipal, Ramón Barajas, su titular, Mario Zamora, secretario de mí, todos, independientemente del tema político, no podemos hacer un lado a la institución. Si el día de mañana la Secretaría de Pesca no es fuerte, ese recurso, poco que es, va a ser todavía muchísimo menor el coche, Juan, por el tema electoral. Por eso, por décima vez, ya no lo voy a volver a decir en esta reunión, yo les pido mucho que me ayuden a trabajar en la unidad. Trabajar hasta para manifestarse y quejarse, es importante hacerlo a una sola voz. A una sola voz. Nadie veo yo en el gobierno estatal, y se los digo con todo en esta edad, no veo que nadie te haga la intención de perjudicar, vaya, ni en los temas de seguridad. Yo no creo que al secretario de Seguridad Pública quiera, quisiera él desear a que le estuvieran pasando los problemas que le están pasando. Ni al fiscal, y mucho menos al gobernador. Pero cuando uno de gobierno ve que el área, el grupo de personas sobre la que vas a trabajar y vas a hacer llegar apoyos, los ves jalando para diferentes lados, es muy difícil para uno determinar a quién ayudas primero, o a quién apoyas antes que quién. Voy a repetir algo que dije también al principio. La vocación mía y de los que dependen de mí en pesca y acuacultura del Estado es ayudar al sector social. Pero no dejen de observar que todo el sector pesquero está como nosotros los gorditos. Cuando alguien te ve de hace mucho tiempo, uno luego se da cuenta cuando uno lo ve y te pone en la cara y dices, cargón ya me está viendo que estoy más panzón y más pelón. Pero uno sabe muy bien cómo te ven y sabes muy bien por qué estás gordo. Cualquier persona que le haga a uno un comentario sabe muy bien lo que te está diciendo y por qué te lo está diciendo. Este ejemplo que les pongo es porque nosotros sabemos muy bien las cosas que no se hicieron bien anteriormente. Y los ejemplos malos son conductas y actitudes y acciones que no se van a repetir. Y esta es una cosa muy importante que ustedes tienen que llevarse como un compromiso personal de la administración estatal y del propio gobernador. Queremos hacer las cosas bien. La mejor forma para hacerlas bien es que ustedes nos ayuden. Lo dijo Ramón Barajas hace un momento. Quien los busque coaccionar, quien les busque delimitar, condicionar un apoyo. Inmediatamente nos lo notifican. Van a tener un delegado aquí en la zona sur que además conoce muy bien el tema, conoce muy bien el sector. También decirles que en ese tema de trabajar todos unidos, también los que tienen mucho, los grandes industriales del mar, están pasando por una situación muy similar a la que ustedes tienen. También me van a decir, pues que a todo dar en tu casa con aire acondicionado y teniendo dinero para la luz, para comer, para coliquiatura.